Hola queridos youtubers, aquí estoy en mi casa, ya me voy al trabajo, besos y abrazos, los quiero mucho, he estado enferma, mire, he estado tomando medicina, tuve que ir al doctor, mi doctor no me gusta visitarlo porque no me gusta tomar antibiótico, trato de solucionar los problemas con todos los remedios caseros, mire, esto que desorden que está aquí, tengo todo desordenado porque he tenido fiebre por tres, cuatro, más de tres días, he tenido, no he podido dormir porque he estado tosiendo y tosiendo como con toferina, es que tenía como neumonia, mire, aquí tengo los, todas las, mira, teraflu, no lo voy a hacer propaganda, tengo los antibióticos, este, tengo vitamina C, la vitamina C, tómenla por favor, la vitamina C puede ser en polvito, tomen vitamina C, magnesio y biotina todos los días y la vitamina D, mucha naranja porque para la gente que vive en zonas como aquí, como en Nueva York que está empezando el frío y hay una lluvia, está lloviendo casi todos los días, no les estoy mintiendo, mire, si tengo un desorden en mi casa porque yo no tengo nadie que me ayude y bueno, si tengo dos hijitos varones, pero ellos no me ayudan a mi casa y ellos viven parte del tiempo conmigo porque ellos ya están grandes, entonces ellos a veces vienen a visitarme, pero la verdad que yo vivo prácticamente sola, mire, me puse mi camisa de Portugal, de, 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 de Portugal, este, bueno, me encanta mi camisa de Portugal, mire, le tengo muchas sorpresas a mis amigos, pronto les estaré dando mi, eh, WhatsApp o número de teléfono y una hoja para que se comuniquen conmigo, eh, para consultarle, pero voy a hacer, mis consultas van a ser diferentes, mis consultas van a ser con cartas, no solo con cartas, con el péndulo, con preguntas, con el péndulo, voy a sacarle el, 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 un video, tengo varios ahí con el péndulo, pero uno preguntando si el señor, el muchacho colombiano es hijo de José José, bueno, esto es primicia, este, este video si se lo voy a hacer pronto porque yo mismo estoy emocionada y quiero saber si este muchacho, el colombiano es hijo biológico de José José y es muy fácil saberlo también, yo no sé por qué él cuando no, cuando él vio a José José que estaba cerca de él, no le sacó un pelo o vio un pelito por ahí de José José y se lo puso en el bolsillo y lo llevó a un laboratorio él, bueno, ese es el hijo de él, pero para darle la certitud, dárselo a varios laboratorios y darle la certitud, mira José José, te quité un pelo, mira, este pelo es tuyo y mira, tú eres, porque por medio del pelo, no solamente de la sangre, se puede sacar el ADN, señores, señores, si no lo sabía, por medio de una cortadita, de un pedacito de piel, por medio de la saliva, entonces, este, eso sí me sorprende, que no haya tenido esa idea el muchacho, que él es colombiano, los colombianos son bien pilas, pues tú le quitas un pedacito de pelo mío y tú, y tú comparas el ADN, se ve el ADN por el pelo, por, como le dije, pedacito de piel, por, hasta por unas cejas se ve el, se diagnostican el ADN aquí en, por eso se resuelven crímenes también, bueno, mire otra vez, y yo me muevo mucho, mira, dice, porque yo estoy con la cámara del teléfono, y me dice una mujer, y que tú te mueves mucho, entonces, si me muevo mucho, porque tú me ves a mí, es que la verdad, y otro tipo dice que yo soy una bruja satánica, que me va a matar, hasta me ha amenazado, les voy a dar el nombre y el apellido, no sé de dónde será este hombre, se mete en todos mis videos, me amenaza, y me dice, como que me, me dice que me quiere hasta matar, señores, yo no le tengo miedo a nadie, lo único que yo le tengo miedo es a Dios, a Jesucristo, a lo que viene en el mundo, yo no le tengo miedo a nadie, bueno, les estaré transmitiendo pronto, sí, para los que dicen que soy desordenada, ahorita estoy más desordenada todavía, porque primero es mi salud, y tengo que descansar yo, y no puedo hacer tantas cosas, ya me estoy mejorando, ya me estoy recuperando, bueno, abrazos y besos, después estaré hablando con ustedes, no los olvido, discúlpenme si no les he sacado nada todavía, pero como les dije, les tengo primicia, les tengo sorpresa, les tengo otras cosas más, este, quisiera, quisiera, este, ¿cómo se llama?, de una vez, este, ponerme a hacer esto de, de, de trabajar con ustedes, pero como les dije, estoy trabajando yo, pero sí les dejaré mi, pronto el número del, mi número de guaxó, número de, y número, y unas hojas que voy a tener, para que se metan para saber, para, como, contactarnos nosotros, contactarnos para ver cómo trabajo con ustedes, bueno, los quiero mucho, besos y abrazos, hoy es día de los muertos, de Halloween, aquí, de los muertos digo yo, de disfrazé, yo antes me disfrazaba a veces, el año pasado creo que me disfrazé, pero por los niños, pero realmente no celebremos la fiesta de Halloween, es una fiesta pagana, y, y lo que se está llamando es al demonio, la fiesta se le está haciendo un ritual al demonio, una gran fiesta al demonio, sí, señores, bueno, los quiero mucho, muchos besos, muchos abrazos, todos los días, mire, un consejo que le doy, mire, cuando a ustedes se les cierra una puerta, se le van a abrir diez, nunca sea pesimista, nunca sea negativa, nunca diga no puedo, nunca digo me siento mal, nunca decaiga, levántese, toque puertas, pum, pum, una y una y una, usted no sabe cuál de esas se va a abrir para, para la felicidad de usted, no se deje humillar por nadie, pero sea respetuosa siempre, y como les digo, mire, cuando una puerta se cierra, es por algo, siempre lo negativo trae algo positivo, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y no hay mal que dure cien años, señores, se lo digo por experiencia propia, y cuando usted da, se le viene a usted el doble y el triple, cuando uno da sin ningún interés, eso se le devuelve doble, esa es una ley de vida, esa es una ley divina, y después les estaré hablando más de cosas muy positivas para hacer, y cómo hacer para evitar las malas energías y malas vibraciones en el trabajo, que yo tengo un video ahí de pasarse el huevo los lunes, un huevo todos los lunes, antes de bañarse, antes de irse al trabajo, también les voy a enseñar un agua florida, que yo uso, que es buenísima, para rociarla calladito, en sus sitios de trabajo, que nadie lo vea, o hice rociársela a ustedes, yo uso muy poco perfume, saben que yo uso ahora, el agua florida, pero muy poquito, ay Dios mío, esa agua florida, hasta trae miradas, sí, se las voy a enseñar, y a los que no tengan el acceso al agua florida, yo se las puedo enviar, y huele delicioso, pueden limpiar con esa agua florida su casa, pueden rociar en el trabajo, pueden rociar en donde ustedes quieran, hasta en el metro, cuando vayan en el metro, y hay unos olores espantosos, de gente que está al lado suya, usted saca su agua florida, y con un spray hecha, yo lo he hecho aquí, en el tren de aquí de Nueva York, bueno, los quiero, bendiciones, los amo, los adoro, mi comunidad está creciendo, mis suscriptores, los quisiera conocer a todos, le tengo una sorpresa, tanto para las mujeres, como para los hombres, le tengo muchos temas interesantes, le tengo el tema de brujería, de esto de hacerle brujería a un hombre para casarse, a una mujer para casarse, cuáles son los pros, y cuáles son los contras, cuál es la brujería negra, cuál es la brujería blanca, y qué atraen los pensamientos, qué atrae lo que yo tengo aquí en mi cerebro, en mi pensamiento, qué atrae, qué atraigo, qué yo decreto todos los días, bueno, los quiero mucho, bye.